Mate a Leskone y mato a Chuty, hoy voy a dejarte huérfano Última, última, última Te la dejo clara, mi rap me dispara Tengo la habilidad que te aclara Tengo la habilidad miropana Y si van a gritarle a Chuty mucho más su punchline Recuerden que no vengan a ver freestyles, vengan a ver freestyles Vengan a ver freestyles, no freestyles, lo que dices en sí Lo dicen España, en Argentina y aquí Cuando estamos en Chile, no dicen lo mismo es en sí Si te me cago en España, vengan a verme a mí ¡Aca y chupa! Ese de Gafir me abró Pero si Gafir es mi rival, pero es mi bro Por cierto, sois parecidos, tu liga y la del español ¿Por qué? Porque quieren cambiar al líder por el menor ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo maté, mi pana! ¡Me chupa la polla colombianito, no me gana! Le vas a ver mañana a mi pana Si quieres venir mañana, tienes que pagar la entrada ¡Úntima! ¡Úntima, úntima! Soy un puto enfermo Soy mejor que tus temas y que tus cuadernos ¿Sabes por qué tengo más nombre, puto cerdo? ¿Por qué? Porque lo que tienes de sueño, yo lo tengo de recuerdo ¡Ya! ¡Úntima, úntima! ¡Úntima, úntima! ¡Úntima!